¡Feliz día, compañeras! ¡Feliz día, compañeros! La verdad que es una satisfacción tremenda estar acá movilizándonos frente al Congreso Nacional y compartiendo este nuestro día en la conciencia de que en 44 ciudades del país hay compañeros nuestros haciendo exactamente lo mismo. Hoy un trabajador nacional que no le alcanza el sueldo para vivir gana a valores promedio el doble que un provincial y un provincial gana a valores promedio el doble que un municipal. Es decir, nos fragmentaron, nos dividieron y nos dicen que hay que pelear separado, que hay que pelear provincia por provincia, organismo por organismo. Y ATE dice que hay que hacer todo lo contrario, que hay que unificar, que hay que unificar a ese compañero que tiene convenio colectivo de trabajo y que gana un sueldito que más o menos le permite enfrentar la vida, hay que unificarlo con el compañero que está en negro en una municipalidad. Una enfermera profesional con 40 o 44 horas semanales en turno rotativo, en feriado en los calendarios, aunque nosotros representamos muchos sectores, podríamos decir que ese es el símbolo del servicio público. Esa que el 24 de diciembre a la noche está ahí trabajando en el hospital o el 31 de enero, ahí va en feriado, ahí se trabaja todos los días del año. Que a la hora de cobrar el salario no percibamos el mismo salario es realmente una cuestión intolerable. Y en ese sector, compañeros, no es que la diferencia es debe, la diferencia es de 1 a 4,3. Tenemos compañeros enfermeros ingresantes haciendo esa función que cobran 1.700 pesos y tenemos compañeros que cobran esa función, felizmente, usémoslo como ejemplo, aunque sean un grupo chico, que cobran 8.000 pesos. Entonces, igual trabajo, igual remuneración es clave en nuestra pelea. Hoy tenemos la responsabilidad de decirle a la Presidenta de la Nación, de decirle al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y a todos los gobernadores que Atenoa floja, que si hay un ámbito para discutir, nosotros tenemos propuestas, nosotros tenemos conocimiento, sabiduría conformada por año y año. Si hay ámbito y en lo que estamos pidiendo, nosotros estamos dispuestos a ir a discutir, proponer y como dijo la Presidenta, que no nos den la razón, tampoco nosotros pedimos que nos den la razón, pero que nos escuchen, que nos escuchen, que nos escuchen porque nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Ahora, si el único ámbito de participación que nos da la democracia en la calle, a no dudarlo compañero, Atenoa floja, Atenoa está en la calle cada día. ¡Gracias!